Buenas, yo soy Eusebio, este es Manuel y venimos a hablar sobre Benito Pérez Galdós y sobre la novela realista. Este es el índice, vamos a hablar sobre los contextos históricos y culturales, sobre su biografía, las características de sus obras literarias, sus títulos mundiales, material gráfico y por último la bibliografía. A mediados del siglo XIX predominan ya los principios estéticos del realismo. Que aunque no se puede establecer una separación tajante con el romanticismo, pues perviven rasgos románticos en el arte realista. La reacción contra la que se consideraban abusos de subjetividad y la imaginación conducirá a los realistas a valorar observaciones minuciosamente a las realidades contemporáneas. Ahora vamos a hablar de su biografía y él nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, España. Fue un novelista, dramaturgo, cronista español. Fue el mayor representante de las novelas realistas del siglo XIX. Estudió lenguas como latín, francés, inglés, literatura antigua española y extranjera. En 1980 publicó su primera obra que se llamaba La Fontana de Oro, escrita en 1867 a 1868. Algunas obras como Doña Perfecta, Fortunata, Hija Cinta, El Audaz, Tormento, entre otras. Murió el 4 de enero de 1920 en Madrid. Ahora vamos a hablar sobre las características de sus obras literarias. El estilo de Pérez Galdos fue muy fiel a la realidad. Se inspira en la sociedad contemporánea y en las clases bajas. Su proceso se caracteriza por el humor, la caricatura y la ironía. Y se sitúa siempre en ambientes urbanos. Algunas de sus obras más importantes fue La Fontana de Oro, Marianela, Fortunata, Hija Cinta y Misericordia. Aquí presentamos el material gráfico y como se puede ver hay una foto donde está la imagen de Benito Pérez Galdos e imágenes sobre las portadas más importantes de las obras literarias que han escrito. Y por último aquí están las páginas donde hemos encontrado y buscado para el trabajo. Y ya está. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Ya nos vemos.